Ay, no puede ser Buah Qué puta locura Soy yo, mamá Soy yo Qué fuerte Es muy, muy bonito Tercer libro ya Tercer libro Estoy bien emocionada Quiero llorar Huele al libro nuevo Bueno, chicos Tercer libro ya Qué fuerte Buen días por la mañana Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Karra, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vlog, os veis conmigo durante todo el día Es viernes 22 de diciembre Cuando suba esto es 24 Feliz Navidad, Feliz Nochebuena Felices fiestas O sea, qué fuerte, se me ha pasado diciembre así Hoy va a ser un día, no sé No sé lo que me espera el día de hoy Pero vamos a empezar yendo al corte inglés Mi padre y yo vamos a hacer la compra de la semana y de estas fiestas Porque, bueno, es lo que toca, ¿no? Organizar todos los preparativos de las fiestas, etcétera Y antes de ir al corte inglés Tengo que hacer una devolución a Zalando Porque, bueno, ¿os acordáis que os enseñé el conjunto de Pura Vida Clothes? Pues para fin de año me voy a poner al final ese conjunto Porque el vestido que me llegó de Zalando no me gustó No os lo voy a enseñar porque ya lo tengo empaquetado para llevarlo a devolver Pero, bueno, eso que me ahorro Era más barato el conjunto de Pura Vida Clothes que el vestido Así que, buenas noticias Ahorremos Y como habéis visto, a mí ya me llegó mi libro en físico Y no puedo estar más contenta, no queda nada Ya podéis ir comprándolo a través de libros.cc Y dentro de unas semanitas estará disponible ya en la Casa del Libro En FNAC, en Amazon Ya os avisaré por aquí Y ya os contaré más sobre las presentaciones, las firmas de libros, etcétera ¡Iiii! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Primero de todo, toca vestirse Como vamos al corte inglés y vamos a ir en coche No me voy a abrigar mucho porque luego allí El despelotarse, pues no lo llevo muy bien La verdad, lo de ir cargando con el abrigo Entonces creo que me voy a poner unos vaqueros, una chaquetita Y pa'lante Un jersey, vaqueros, UGGs Y luego me voy a poner esta chaquetita de flecos por encima ¡Y listo! No sé si hacerme algo en el pelo Lo tengo un poco, no sucio, pero un poco alborotado Que por cierto, antes de irme Me llevo este paquetito de Rimmel London Con su nueva máscara de pestañas Así que os la quería enseñar Es esta de aquí Yo hoy no me voy a maquillar porque no me apetece Aparte me han salido estos granos aquí Que no me gustan nada Y es que justo me tenían que salir para Navidad Es mi autorregalo Así que muchísimas gracias Rimmel Ya me siento como en Navidad recibiendo regalitos Come on, let's go Vamos pa' Qué día más bueno hace Ay, se fue el sol Ahora Su dedito Hola, venía a devolver esto Bueno, rápido y sencillo para todas las edades Mira que me gusta venir al súper Pero en Navidad es un show Lo de venir y encontrar las cosas Estoy buscando las almendras Almendras crudas La mejor parte Que por cierto, hoy es el día de la lotería Y evidentemente no nos ha tocado nada Mirad, hemos cogido este turrón Que es de yogur y pistacho A ver qué tal está Y luego un panetón de chocolate Y otro de frutas Porque en mi casa hay De ambas De ambos equipos Bueno, acabamos de volver del corte inglés Y me estoy rehaciendo una uña Porque bueno Hice una colaboración Por Instagram Vale, esto os lo estoy enseñando De forma totalmente gratuita Porque me salen las narices Me mandaron el starter pack De HiHiBrid Que es para hacerse la manicura Semipermanente en casa Y oye, me he enamorado Y ayer me hice un poco mal La del pulgar Entonces he decidido repetírmela Pero mirad Qué bonitas las uñas Que me han quedado Con mucho brillo y brillo Y ya perfectas Para estas fiestas Bueno Es viernes Y tengo un viernes Un poco aburrido Yo creo Porque ayer tuve que grabar el vídeo Y subo vídeo A las tres y media Que es viernes No tengo campañas que hacer Porque yo siempre las suelo hacer En el momento en el que me las mandan Soy bastante rápida en ese sentido Me gusta hacer las cosas bien Y en tiempos Y que las marcas estén contentas conmigo Y cuando tengo días libres así Es como ¿Qué hago? Soy una persona que siempre busca Cosas con las que estar ocupada Y cuando no estoy ocupada Y simplemente tengo tiempo libre Me cuesta mucho disfrutarlo Porque estoy todo el rato pensando Que debería estar haciendo cosas Que en verdad no Porque no tengo nada que hacer Y debería disfrutar de estos momentos Y permitirme disfrutarlos Pero como que siempre hay esa vocecita En mi cabeza que me dice Estás perdiendo el tiempo ¿Sabes? Y me cuesta mucho salir de ese bucle Bueno estoy en el coche Porque he ido a buscar a Jacobi A la estación de tren Ya que bueno Él es como el turrón del almendro Vuelve a casa por navidad Entonces he sido tan buena novia Que he ido a buscarle Está dejando la maleta en su casa Y ahora vamos a la mía ¿Te gusta? Me gusta ¿Mucho? Un mil sobre diez ¿Viste que hay esto de aquí? Yo no había visto los dibujitos Sí, mira En cada capítulo hay un dibujito Mientras me tomo el café de postre Este señor Comiendo pizza A las cuatro y media de la tarde Bueno Hoy me veo horrible Pero Mi novia dice que estoy guapa No sé si creerle No creo que sea muy objetivo Este señor Pero bueno Este chico quería Vaguear toda la tarde ¿Eh? Y le he convencido Para ir a tomar algo Así que nos vamos a tomar Un cafecito Aunque a mí me ha peticido Un sumito de naranja ¡Olé! Bueno Ya estoy en casa Jacob se ha ido a la peluquería A cortarse el pelo Y yo me voy a la ducha Y bueno Me voy a lavar el pelo Porque me eché laca Ahora para hacerme la coletita Y Jacob después Se vendrá a casa otra vez Porque vamos a dormir juntitos Entonces ya os enseñaré La cena Y lo que hacemos Etcétera Lo siento pero ya No voy a contestar Si alguien pregunta por ti Esa mujer no quiere ser mi loba Si no le doy mi cola Se lo roba ¿Qué hay? Súbele el mambo Me quiero yo Y me quiere alguien más ¿Qué pasa el otro año En fin? Se acabó el concierto No voy a contestar ¿Qué pasa el otro año? Gracias por ver el otro año